Una semana atrás Le pedí a Amazon todos los datos que tiene sobre mí y me envió este archivo Alexa, apagate Alexa, pon la canción Alexa, apagate Sí, Amazon guarda todos los clips de audio de lo que le pides a Alexa ¿Puede Alexa grabar y guardar el registro de tu voz? Algunos especialistas del mundo YouTube han hablado con respecto a qué pasa con Alexa Y si esto es posible o no y si es legal o no Veamos qué dijeron Pues el video de la operadora de ciberseguridad ya ha sido más que viral Sin embargo, ¿qué encontramos en la atención y servicio al cliente del propio Amazon? Pues ante la pregunta Alexa graba todas mis conversaciones La respuesta es no De forma predeterminada, los dispositivos Echo están diseñados para detectar únicamente la palabra de activación Efectivamente, también ha guardado clips de audio en los que en algunos de ellos ni siquiera se menciona la palabra Alexa Se ha puesto en marcha momentos en que durante la noche Alexa ha empezado a reír Esas recomendaciones o esas, bueno, esa serie de acciones o rutinas y demás en función del uso que tú suelas hacer Ningún audio se almacena ni envía a la nube a menos que el dispositivo detecte la palabra de activación No obstante, una cosa que queda clara es que Alexa puede recordar las preferencias del usuario Como la música favorita, las estaciones de radio preferidas, las alarmas y recordatorios configurados Así como las direcciones de entrega Estas cosas, en principio, las utiliza para ofrecerte una mejor experiencia en sus diferentes servicios Así, de esta manera, tú le puedes preguntar muchas cosas raras a Alexa Y ella te va a responder cosas que de pronto tú no te imaginas También Alexa puede almacenar un historial de las interacciones del usuario con el asistente Incluida la solicitud de información, las órdenes de compra y las realizadas a través de Amazon También le puedes preguntar acerca de cine, le puedes preguntar en dónde vive Y son respuestas que ya están parametrizadas dentro del sistema Que te harán pasar un rato divertido, un rato entretenido si pronto estás aburrido Casos en los que Alexa ha empezado a decir la cantidad de cementerios que hay cerca de tu casa Sin embargo, ¿qué pasa si su uso es diario? ¿Y qué es lo que casi todo el mundo hace con Alexa la mayor parte del tiempo? Por tanto, ¿dónde está el peligro? Esto realmente da miedo, porque me enviaron un total de más de 500 archivos de voz Que evidentemente no me ha dado tiempo a reproducirlos todos En teoría, en teoría, en teoría, en teoría Amazon no va a hacer un uso indebido de estos datos Una cosa que llama la atención es la siguiente, informada por The Output Ellos especifican que ellos no van a vender tus datos Pero también especifican que tus datos sí que pueden ser compartidos con terceras empresas Que tus datos sí que pueden ser compartidos con terceras empresas Que tus datos sí que pueden ser compartidos con terceras empresas Es importante recordar que Alexa puede mantener una lista de tareas pendientes Y listas de compras, así como otros recordatorios proporcionados por el usuario Y como queda claro en este párrafo Alexa permite a los usuarios configurar rutinas personalizadas Que se activan con comandos de voz específicos Así como habilitar y personalizar habilidades de terceros Para ampliar sus capacidades Entonces, ante la pregunta ¿Un Alexa o un dispositivo Echo está encendido siempre y graba mis conversaciones? La respuesta es... Sí ¿Pero qué pasaría si los ciberdelincuentes hackearan la base de datos de Amazon? Pues que tendrían acceso a todos nuestros datos Según lo que entendemos, para mejorar la experiencia del usuario Sin embargo, también está la suspicacia de que Amazon vende esa información a terceras empresas Para que te puedan mejorar la experiencia del usuario Sobre todo cuando quieres realizar alguna compra Tarjetas de crédito y estos archivos de voz Con lo cual podrían perfectamente clonar nuestra voz con inteligencia artificial Y suplantar nuestra identidad para estafar a otros O para abrir cuentas de banco, pedir préstamos... Por lo tanto, si esta política o esta configuración no es de tu agrado Puedes desconfigurarla O al menos, primero, puedes pedir cuáles son las opciones que tienes Para descargar desde la nube la voz con la que te graban Sin embargo, todo lo que hemos hablado no debe ser confundido con el modo Echo Dot Escucha un sonido parecido al de la rotura de un vidrio O una alarma de dióxido de carbono o de humo De una, te manda un mensaje a tu teléfono Indicándote qué fue lo que escuchó Y te da la opción de escuchar ese sonido Para tú estar seguro de qué es lo que está pasando en tu hogar Si deseas activar el modo que vigila tu casa cuando no está Es del forma que registra sonido Pues este será el modo indicado Si no te gusta, puedes desconfigurarlo Y también hacer de que nunca vayan a grabar tus conversaciones Tienes que ir a tu cuenta de Amazon en el apartado de privacidad Y darle a la opción de que no guarde ninguna grabación de voz Si tú también quieres solicitar todos los datos Para saber qué información tiene Amazon sobre ti Tienes que irte a este apartado y darle a solicitar todos los datos A mí me llegaron en aproximadamente 3 días ¿Qué otras sorpresas nos depara la tecnología? Pues haz clic en el video que ves aquí